Al despertarme salí otra vez De ese vacío caí en mi ser La luz del día trajo hasta mí una realidad De que no estés aquí, de que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas tú me amará, eso es verdad Pero hay que tener fe, que todo vaya bien ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice no es un hombre enamorado Si así lo quiso que voy a hacer Le ruego a Dios que le vaya bien De nuevo solo otra vez Solo muy solo otra vez ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice no es un hombre enamorado Si así lo quiso que voy a hacer Le ruego a Dios que le vaya bien De nuevo solo otra vez Oh no, yo mi rumbo buscaré Al despertarme sentí otra vez De ese vacío caí en mi ser La luz del día trajo hasta mí una realidad De que no estés aquí, de que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas tú me amará, eso es verdad Pero hay que tener fe, que todo vaya bien ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice no es un hombre enamorado Si así lo quiso que voy a hacer Le ruego a Dios que le vaya bien De nuevo solo otra vez Solo muy solo otra vez ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice no es un hombre enamorado Si así lo quiso que voy a hacer Le ruego a Dios que le vaya bien De nuevo solo otra vez Oh no, yo mi rumbo buscaré ¡Oh no, yo mi enamorado! ¡Gracias!